Ay, otro chisme más que te cae Estoy canso de te llevar y traer Aquí si hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho, bebes, según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Ya conmigo porque quieres Tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Más o mierda que tú hablas Te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho, bebes, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Imaginándote Metiéndome de todo Preguntándole a Dios el por qué No me levanto Tocándote Aquí mirando el reloj Que no para de dar vueltas como yo Y ando por ahí Bebiendo en la ciudad Buscando qué hacer Desde que tú no estás De tu cuerpo ya yo soy usuario Y el tocarte se volvió necesario Y ando por ahí Bebiendo en la ciudad Buscando qué hacer Desde que tú no estás De tu cuerpo ya yo soy usuario Y el tocarte se volvió necesario Y ando bien loco Me escondo humo y alcohol Viendo salir el sol Mirando la foto Tú ya en casa con mi chor Regresa ya por favor Que yo te di de todo Y mami me dejaste solo Tú eras mi tesoro Pero ya no brilla el oro En la noche es oro Pero tú no me haces coro Así en por ahí te adoro Te convertiste en mi vicio Baby te lo meto si me das permiso Quisiera verte aunque sea por a por bichón Jalarte por pelo De peinarte toda De pestejo y chavo Pel beauty chon En ese totito cabe perfecto mi bicho En la G-Wagon ya no estamos pepedichon Los polvos contigo más son especial edition Te lo juro estoy quitado Te lo juro estoy quitado hace tiempo no chicho Esperando a verte Vale la pena esperarte Baby no quiero perderte Estoy pesta pa' preñarte Estoy pesta pa' preñarte Comiéndome las luces y todos los pares Bebiendo whisky y fumando hogares Tirando celulares Depresivo al care Buscando una chori Chori Que el corazón me repare Mami Que me ve si me lo pare Pero Ey No hay una que a ti se compare No, no No, no No, no No, no No, no Ey Y ando por ahí bebiendo en la ciudad Buscando que hacer desde que tu no estas De tu cuerpo ya yo soy usuario Y extrañarte se volvió mi diario ± Gonna dance baby I'm gonna dance ± Gonna dance ±今天 fui엔 lo humilde mencioné I'm here To have a drink I don't you I don't give a I don't give a links ± Band I know you my bro But I don't need a more Respect Left Left cede ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!